Hola como están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar cómo realizar operaciones con dos fechas obteniendo un resultado en días meses o años en AS400 de una manera muy sencilla con un comando muy sencillo entonces para esto debemos hacer uso de nuestra librería personal para nuestros ensayos en este caso yo tengo esta librería y un archivo creado importante siempre que estemos trabajando cargar nuestra librería encima listo cargamos entramos a nuestro archivo no hay nada creado hacemos uso del comando star su f4 para crear nuestro elemento entonces en el archivo fuente vamos a indicar el repositorio el archivo o el folder donde vamos a a dejar nuestro frente en este caso el vídeo se llama fuentes biblioteca ejemplos a la biblioteca que ustedes estén usando miembro fuente va a ser el nombre del elemento del programa que ustedes vayan a crear entonces yo pongo op fecha tipo de fuente importante acá donde ustedes definen cuál va a ser el tipo de elemento que van a crear si no saben cuál es presionan f4 tienen una gran variedad de elementos a los cuales ustedes pueden crear en este caso yo voy a crear un rpg enter y ya nuestro elemento ya está listo para que lo empecemos a trabajar en este ejemplo vamos a hacer uso de la hoja de y la hoja si hoja de vamos a incluir dos estructuras pequeñitas y en la hoja de metros de entrada y la lógica que vamos a usar entonces hoja de hoja c entonces en la hoja de vamos a declarar dos estructuras para hacer manejo de la fecha entonces en este caso yo lo voy a nombrar date1 le voy a indicar que es un numérico y maneja fecha tipo date podemos escribir la otra acá o pueden usar el comando rápido rp para duplicar esta línea simplemente le cambio dos y ya tengo mi estructura creada listo aquí esto lo uso para separar ahora voy a indicar el proceso que voy a tener unos parámetros de entrada para eso hacemos uso de la palabra clave entre listo y ahora le voy a indicar cuáles son los parámetros que yo voy a recibir entonces voy a recibir una fecha de fecha 1 si no saben cuál es la posición acá por indicar el tamaño se paran encima de la oreale que están creando le dan f4 y se desplegan las opciones del campo entonces para este caso yo le voy a decir que tiene una longitud de 10 lo mismo pueden escribirlo o pueden duplicarlo rápidamente y le voy a decir que esto es fecha 2 listo voy a separar esto solo para que se vea más bonito no se enrede el código bueno ahora le voy a decir el programa donde va a iniciar entonces para eso debo decirle al programa que me iniciar es el indicador determinación del proceso el indicador INLL listo ahora si vamos a mover nuestros parámetros de entrada a las estructuras que tenemos definida arriba para eso movemos Moodle fecha 1 a Date 1 duplicamos esto rápidamente también y movemos fecha 2 a Date 2 ahora ya tenemos nuestros campos de trabajo cargados y lo que vamos a hacer es ya hacer uso del comando el comando se llama el cual nos sirve para hacer operaciones entre dos fechas lo que resta y obtener un resultado ya sea en días meses o años entonces tomamos nuestra fecha 2 porque fecha 2 usualmente cuando tenemos dos parámetros de entrada fecha 1 va a tener una fecha inferior y fecha 2 va a tener una fecha superior si hiciéramos lo contrario obtendríamos un resultado negativo entonces para este caso lo vamos a hacer bien sub dur resteme la fecha 2 a la fecha 1 listo ahora le voy a decir dónde me van al resultado red sub 1 dos puntos asterisco y que me lo traiga en días listo debo indicarles también el tamaño así que me lo deje en una variable de 4 numérica tenemos el primer comando la primera operación y obtenemos un resultado en días ahora voy a duplicar esto dos veces con la misma operación pero voy variando la variable para que no se me reemplace el resultado y le voy a indicar que sea en meses con la letra M y en años con la letra Y listo, ya tenemos un resultado ah bueno, importante decirle al programa donde termina entonces movemos el indicador 1 al indicador de terminación del programa y viene el LR y nuestro programa ya quedó listo faltaría compilarlo y revisar la operación como la hace entonces F3, guardamos F5 actualizamos y ya está nuestro proceso listo, está nuestra librería cargada hacerse órganos de esto para compilar F4 y le vamos a indicar donde va a compilar como se va a llamar nuestra fuente en que biblioteca en que archivo pero vamos a indicarle que nos lo compile con todas las vistas de depuración para esto presionamos la tecla F10 para ver más parámetros avanzamos página y acá le indicamos vistas de depuración todas, alt presionamos enter y vemos que nuestro programa compiló correctamente ahora vamos a hacer uso del comando startdbg para poder mirar por debajo como opera el proceso entonces strdbg f4 y ponemos nuestro programa op fecha listo listo bueno está un poquito lento el servidor bueno aquí vamos a usar lo que son la tecla F6 para poner un punto de interrupción F10 para ir avanzando entre los puntos y F12 para terminar el proceso entonces vamos a poner nuestro primer punto acá en la línea 8 F6 ya nuestro punto está marcado se ha añadido un punto de interrupción a la línea 8 F12 salimos del programa ahora lo vamos a llamar y le vamos a enviar los parámetros de entrada que le indicamos nosotros al proceso entonces utilizamos la palabra cold comando cold op fecha f4 y aquí en parámetros como es más de un parámetro utilizamos el símbolo más enter y él entiende que debe agregar más de un parámetro como estos son parámetros alfanuméricos enteres los vamos a enviar dentro de comillas sencilla entonces comillas sencilla primera fecha 2020 el formato de fechas que él recibe es año, mes, día separando cada año, mes entre una rayita entonces rayita 01 rayita 01 listo nuestro segundo parámetro 2020 2021 rayita 01 rayita 30 listo ya están nuestros dos parámetros de entrada ahora presionamos enter enter y ya estamos dentro de nuestro proceso listo entonces vamos avanzando con la tecla F10 línea a línea y con la tecla F11 evaluamos el contenido de la variable entonces F10 y miramos que nos trae fecha 1 fecha 2 parámetros de entrada que tenemos acá F10 F10 y vemos que date 1 y date 2 ya tienen los parámetros de entrada que le enviamos ahora resu 1 resu 2 resu 3 está en 0 no se ha realizado ninguna operación hasta el momento entonces en el primer punto le damos indicar resteme day 2 de date 1 y déjenmelo en resu 1 pero déjenmelo en días entonces presionamos F10 y él ya hizo la operación él ya calculó que hay 395 días para los meses F3 F10 miramos el resultado hay 12 meses y para años año en año esta es una manera muy sencilla y muy rápida de hacer fechas hay formas mucho más complicadas de hacerla esta es una forma muy sencilla podemos manejar diferentes tipos de formatos de fechas ya debemos manejar otro tipo de estructuras acá podemos dentro de estas mismas estructuras podemos manejar horas donde se contemplan minutos segundos milisegundos podemos darles formatos a esas horas hay muchas combinaciones que podemos realizar entonces hasta acá es este proceso más adelante les estaré explicando cómo podemos ver esto de forma gráfica ya no enviándole los parámetros así como los enviamos hoy sino viéndolo desde una pantalla ingresándole los datos manualmente y viendo gráficamente el resultado entonces eso ya será en otra ocasión en otra clase les mostraré cómo crear esas pantallas utilizando digamos este mismo ejemplo entonces hasta acá este video muchas gracias espero que les haya servido hasta luego un saludo un saludo